White ultimate, I am claiming the objective Oh, I... Pero, ¿siste? Mira! No No, corre mucho el presidente Le ha reflejado el... el sleep LOL Va a matar los levels Es mi open point Cagala, cagala el rostro Bueno, que vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, no, Genji, no Yo digo palabrotas Si alguien no quiere escucharme, que me muté conmigo Yo no... ¿Por qué baila? Iba a hacer el Lola, pero ¿por qué baila? Ay, tú, tía ¡Púrame, tú, por favor! Oh, no Gracias Pero es contra mí ni de coña, o sea, el focus ha sido real Con mala gente ¡Ay, hija de puta! No, mierda Eso promete ahora ¡No! ¡La maña! ¡Me da la maña! ¡No, no, no! ¡No me doy a punto y me da la maña! ¡Se me hizo! ¡Noooo! ¡La pago! ¿A qué? ¿No la tenéis cura? Si no es el lugar de origen ¡SACOMA! ¡GUYE! ¡ tickle! ¡hopper! No, 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 no. No está muerto, que no está muerto, que no está muerto, eh. Ha fallado el salto, ha fallado el salto. Dale, dale, dale. No puedes salir, compañero. No puedes salir. Te quedo quieto y no puedes. Y para mí, la torre. Ah, buen día. ¿Cómo te quiero, Harry, por favor? Madre mía. Me dejó un hit al culo. Lepin. Lepin. Va a matar la Widow. No, mira, él está ahí. No me da la Ana. No me da la Ana. No, 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 no. No, 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 no. No tiene que pasar. Pero, pero, hola, pero... Te he comido la ulti a mí, Dios. Tu do boasts, bar tú. Pode ser, bar. Por favor. Tan, no, no.